Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Trece años de gobierno de izquierda en el gigante sudamericano, Rousseff prevé hacer una declaración a la prensa tras la votación, indicó uno de sus colaboradores. Un final trágico para la primera mujer que llegó a la presidencia de Brasil, suspendida en mayo tras ser acusada de manipular las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014 y continuar con esa práctica al año siguiente. Pasamos al plano nacional. Las fuerzas de seguridad localizaron en Chiquimula a 54 indocumentados originarios de El Congo y Senegal, quienes fueron abandonados en un bus. La Policía Nacional Civil informó que los extranjeros fueron localizados este miércoles en un bus en el kilómetro 172 de la ruta entre La Cabecera e Hipala. El colectivo fue abandonado por el piloto. El 26 de este mes también fueron interceptados en el referido departamento 133 ciudadanos del Congo, 10 haitianos y otros de Somalia. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanan este día un inmueble en la Zona 7 en busca de evidencia por la muerte de indigentes en el caso conocido como Moisés Gutiérrez. El MP investiga 29 casos de ataques contra indigentes, de los cuales 21 de las víctimas han muerto y los otros ocho resultaron heridos. La semana pasada la PNC capturó a Moisés Gutiérrez Guevara cuando agredía con una piedra a una mujer en la Zona 1. Guevara es sospechoso de otros ataques. Vea más notas de actualidad a partir de las 17 horas en Prensa Libre TV.